Natalia, ¿qué haces? ¿Despierta a esta hora? Tengo que terminar un trabajo, bueno, mejor dicho, revisar las últimas cosas. Quiero ver que todo esté bien, lo tengo que entregar mañana. Qué bueno, hija. Qué aplicada que eres y qué diferencia con tu hermano. No sé para qué diablos va la una, gracias. ¿Para qué más? Para ver a Cassandra. Lo que me da pena es que no se ha dado cuenta que esa relación ya fue, que ella no quiere nada con él. Ah, hija. No sabes cómo me alegra que estemos conversando otra vez, como una familia. Mira, papá, a pesar de todo lo que has hecho, tú siempre vas a ser mi papá. Y yo, en el fondo, quiero creer que no eres tan mala persona. Claro que no lo soy, hija. Claro que no lo soy. Te lo he mostrado todo este tiempo. Y mira cómo le va a estrella. Su carrera está en ascenso, a pesar de que me trajo ese audio. Que ya te expliqué. Dije lo que dije por un arrebato nada más. Sí. Yo soy tu papá, Natalia. Y siempre, siempre voy a estar a tu lado. No lo olvides. Gracias, papá. Te amo, hija. Mirati. Marcial. Marcial. Irina. ¿Qué pasa? Mi mamá... se murió. Lo siento mucho Perder a un papá Como una mamá Es siempre un dolor indescriptible Bueno, voy a cambiarme para ir al velorio Ah, hablé con tu papá Quería darle el pésame y preguntarle si necesitaba algo Pero me dijo que ya se había encargado de todo Yo no voy a ir Esas cosas no me gustan ¿Cómo que no vas a ir? Es tu mamá ¿Vas a dejar solo a tu papá? No, violo con él después Hay otra cosa que tengo que hacer que es más importante No entiendo, ¿qué cosa? Me voy a ir de la casa, Marcial Yo no aguanto más Fiorela, por favor, no hables tonterías No son tonterías ¡Mi mamá está muerta! Ya no te necesito, Marcial Quiero el divorcio y me lo vas a dar Ya no te soporto ¿No me soportas? ¿De qué hablas, Fiorela? ¡Yo te he dado absolutamente todo! ¡No me has dado nada! ¡Todos me humillan en esta casa! No, mi amor No es así No, mi amor, no Mi amor, no Tú solo quieres a tus hijos Ellos te pueden hacer mierda Y tú al día siguiente los perdonas Como si no hubiera pasado absolutamente nada Por favor, Fiorela ¡Por favor, nada! Yo no me casé contigo para vivir con dos idiotas No voy a desperdiciar mi vida con ellos, Marcial Fiorela Fiorela, por favor Por favor, espera ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? ¡Suéltame! Fiorela, por favor, escúchame Fiorela, no lo hagas No hagas eso Deja eso, Fiorela ¡Por favor, suéltame! Fiorela, tú y yo nos amamos Juramos estar juntos para siempre No te puedes ir, Fiorela Nosotros nos amamos Juramos estar juntos para siempre Yo juro estar contigo, Marcial, loco No somos idiotas ¡Todo se terminó! Nos vamos a divorciar Y me voy a quedar con lo que me corresponde Todo esto pasa por no ser un hombre de verdad No es así No es así, mi amor No es así, Fiorela Yo te juro que hubiera querido votar a Matías antes Pero no puedo No puedo hacerlo ¿Por qué no? ¿Ves? Eres un cobarde, Marcial No, Fiorela Fiorela, por favor, no me dejes Si tú te vas No me queda nadie ¿Y tus hijos? A los que tanto quieres ¿Defiendes? ¿Ah? Yo te necesito a ti ¡Suéltame, c... Si no me dejas llevarme mis cosas Voy a mandar a alguien No me interesa Fiorela Fiorela, por favor No te vayas No te vayas Tú no sabes No tienes la menor idea Adiós Natalia no es mi hija ¿Qué? Natalia no es mi hija Matías lo sabe Y por eso no puedo votarlo Y por eso no puedo mandar a Natalia al extranjero Porque... Porque su verdadero padre no quiere que lo haga ¿Su verdadero padre? ¿De quién me estás hablando, Marcial? El Chacal Coqui Ayala Ahora entiendo todo Coqui es el padre de Natalia Por favor Por favor, Fiorela No le digas nada a Natalia No, no, no No le voy a decir nada Soy tu esposa Jamás le diría algo ¿Sabe que todo ese tiempo Matías se estuvo amenazando con eso? Es una basura Mira Dejemos las cosas como están Natalia pronto terminará la universidad Y se va a ir Y luego Matías se irá con esa chica Casandra Y volveremos a estar juntos Tú y yo solos Sin que nadie nos moleste Sí, Marci Nos vamos a quedar juntos tú y yo ¿No te vas a ir entonces? Ahora que sé que todo este tiempo ha sido víctima de Matías y el Chacal Estoy viendo al hombre del cual me enamoré Te admiro nuevamente, mi amor Tanto estudio, tanta universidad, para nada Todo me sale mal Sí, Adri Sí, llévame ahora Ay, me olvidé de algo No, no me adoro Yo sé, perdón, perdón Es como matar dos pájaros de un solo tiro Matías, no crees que seas tan desgraciado No, no, no Fiorela, no veas con tus estupideces, ¿ok? Así que vienes chantajeando a tu papá Para seguir teniendo todos tus caprichitos Eres de lo peor ¿Qué cosa dices? Ay, no te vas conmigo, ¿ah? Tú sabes perfectamente el verdadero origen de tu hermanita Y vienes chantajeando a tu papá con eso, ¿no? Eres un miserable Qué malo que eres, Matías Mi papá te contó Es un imbécil No, no te equivoques Él hace de todo para que tu hermanita esté bien Y a ti también te da todo ¿Y tú cómo se lo pagas? Negándolo delante de tu enamoradita ¿Ya acabaste con tu berrinche? Ahora sí, lárgate, por favor No, no he terminado También pienso que eres un desgraciado Y lo chantajeas con ir a contar el chisme a tu hermanita Yo no le iba a decir nada de mi hermana Solamente aproveché la situación, Fiorela Tú hubieras hecho lo mismo Y así se es querer tanto a tu hermanita Yo amo a mi hermana Por eso le ahorré el trauma de saber que su verdadero padre es el tal Coqui Ayala ese Y cualquier cosa es mejor que ser el hijo de Marcial Montero Explícate, Matías ¿Por qué dices que el señor Ayala es mi papá? ¡Hablo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!